Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches. Hola, Javier, muy buenas noches. Bueno, la encuesta que habéis publicado en La Razón demuestra claramente el desgaste que está sufriendo el Gobierno. ¿Es quizás esta una de las motivaciones para llevar a cabo esta remodelación ministerial? Sí, hombre, yo creo que es evidente porque las últimas noticias que ha habido en relación con el Gobierno y su gestión pues no han sido positivas para Pedro Sánchez y evidentemente estaba obligado a dar un golpe de timón y hacer un cambio que al final yo creo que se le ha ido un poco de las manos porque probablemente es mucho más de lo que él pensaba hacer, ¿no? Yo creo que en un principio, pues en fin, se trataba de fortalecer la figura de Redondo pero dado que los generales, que son los que al final han salido, estaban muy descontentos con la fuerza que estaba tomando Redondo el Gobierno, al final no ha tenido más remedio que tirar por la calle en medio de mostrar que el único que manda es él, que por otra parte es la realidad, y hacer pues una cirugía en profundidad con una crisis que efectivamente es mucho más que una leve remodelación, es una crisis en profundidad con la incorporación de siete nuevos ministros y con, yo creo que un relevo generacional, salen digamos que todos los más antiguos, los de otra época y entran personas, digamos que salen los generales y entran pues los sargentos o las sargentas en este caso, el gobierno de las sargentas porque son casi todas mujeres, hay que decirlo. ¿Qué te parece la salida de Carmen Calvo? Bueno, y es algo que se venía ya comentando antes de hacía bastante tiempo, Redondo iba a sustituir a Carmen Calvo como ministro de la presidencia, lo que pasa es que cuando eso se filtre, cuando se conoce, al final ahí es donde se genera una cierta confusión y un cierto pulso que ha terminado como ha terminado Carmen Calvo, perdió la batalla de una forma clara con Irene Montero en el tema de la ley trans y yo creo que estaba muy desgastada, aparte que físicamente pudiera tener los problemas que fuese, pero estaba muy desgastada, por tanto su relevo, que en un principio yo creo que era bastante de extrañar, pero se fue haciendo fuerte y ese relevo se fue haciendo fuerte por la antipatía que mutuamente tenían Iván Redondo y Carmen Calvo, por el pulso, por el poder que estaban echando. Ese pulso en principio parecía que lo ganaba Redondo, entonces que Redondo, como también efectivamente ha tenido algunos reveses importantes, como el resultado de Madrid con la campaña electoral que se hizo en Madrid y todo el fiasco de la entrevista de 20 segundos con el presidente de los Estados Unidos, pues yo creo que eso también le ha pasado factura y al final se ha producido el resultado que se ha producido. ¿Qué te parece que no haya tocado a los de Podemos? Bueno, esto digamos que es un poco, iba a decir normal dentro de la normalidad, que un jefe de gobierno tendría que poder cambiar a todos aquellos ministros que quisiera. Y lo más llamativo de todo es que ahora mismo se esté hablando de que se va a producir una remodelación del equipo de Podemos, lo cual ya es el colmo, porque es asistir a una remodelación este fin de semana y va a ayudarse a ver si dentro de otro fin de semana, dos o tres fines de semana, tenemos una remodelación del mini equipo de gobierno de Podemos. Yo creo que tenían que hacerse valer y tenían que mostrar posiciones de fuerza ante la posibilidad de que el presidente del gobierno cambiara a cualquiera de sus ministros y eso lo han conseguido, teniendo en cuenta, por otra parte, que los peores ministros, con diferencia del gobierno, no sé si los peores, pero luego entre los peores están algunos de los ministros de Podemos. ¿Imaginamos que esto no es más que la antesala de la remodelación del partido que vendrá después en el Congreso de octubre? Bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez está apostando por hacer una reforma en profundidad y que va a ir mucho más allá de lo que hemos visto ahora. El hecho de que haya puesto a personas como Alegría al frente del Ministerio de Educación, que es una persona que tiene una reputada trayectoria en Zaragoza, y también a la alcaldesa de Puerto Llano para Castilla-La Mancha, pues yo creo que es un análisis bastante razonable pensar que lo que pretende Sánchez en el futuro es cambiar los candidatos a presidente de esas dos comunidades, en donde no nos engañemos, hay dos de las personas que más hostiles son a las líneas programáticas del Partido Socialista de Pedro Sánchez, a las actuaciones que se están tomando y sobre todo a las que se van a tener que tomar. Algunos hablan de cambio de régimen en el futuro con relación a Cataluña y inevitablemente también con relación al País Vasco, porque todo lo que se haga en Cataluña se tendrá que hacer de una forma simultánea en el País Vasco. Entonces, bien, hay quien dice que hay que tener en el Gobierno a personas que sean, digamos, más jóvenes y por tanto no tengan la experiencia y la capacidad esa de estarse y decirle tú a tú a Pedro Sánchez que no están de acuerdo con algunas decisiones, y el hecho de tener ministros y ministras mucho más jóvenes, diríamos incluso que si se quiere más sumisos, va a ser más fácil que en el futuro Sánchez pueda tomar las decisiones que tenga que tomar. Uno, con relación, insisto, al tema territorial Cataluña y el País Vasco, y dos, en segundo lugar, con relación al tema de la Agenda 2030, que en un principio nos parece a todos que es una especie de tontería, pero que no lo es, porque nos va a cambiar la vida de una forma brutal en los próximos tiempos, y el Gobierno de Pedro Sánchez quiere estar en la vanguardia de ese cambio. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muy bien, Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Luis.